Nos vamos ahora con la información directamente a Río de Janeiro. En unos días, el 18 de noviembre, va a comenzar esta gran cumbre del G20, que uno de los temas a tratar por primera vez tiene que ver justamente con la Alianza Global del Hambre. Este es un tema que enfatizaron que va a ser prioridad. ¿Por qué? Bueno, porque es algo que lo tienen previsto para el 2030. Wellington Díaz es el Ministro de Desarrollo Social de Brasil y anunció el lanzamiento justamente de esta Alianza contra el Hambre y la Pobreza en la Cumbre del G20 en Río, como te decía, con 41 miembros en total iniciales comprometidos a sacar a 500 millones de personas de la pobreza. Y esta iniciativa pretende borrar todos los países del mapa del hambre de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura para el 2030, consolidando un poco las donaciones y también la experiencia de las naciones desarrolladas, la ONG y las instituciones financieras. El gobierno brasileño, que es anfitrión de esta cumbre, bueno, ha dado prioridad a la lucha contra el hambre en el mundo. Wellington Díaz dijo que esperaba que la Alianza alcanzara pronto su objetivo de 100 países y que más de 50 estarán desarrollando actualmente sus planes de participación. A pesar un poco de la desconfianza no existente entre donantes y receptores, bueno, Díaz destacó la necesidad de contar con proyectos eficientes que por un lado reduzcan eficazmente la pobreza y lo subrayó que el problema no es la falta de fondos, sino la asignación ineficiente de los aproximadamente 100 mil millones de dólares que se invierten anualmente para combatir la pobreza y el hambre. ¡Gracias!